Con una expectación altísima, en 2019 llegó la última peli del director de Your Name, El Tiempo Contigo. Más tarde, SelectaVision nos ha traído esta edición coleccionista, que tenemos la oportunidad de tener aquí en el canal, de poder verla por dentro, una edición muy bonita, que tiene muchos detalles y muchos extras, así que si os interesa, ya sabéis, bienvenidos, esto es Ramen para Dos, yo soy Iván, y aquí tenéis el unboxing de la edición coleccionista de El Tiempo Contigo. ¡Dentro intro! Pues aquí tenéis la edición coleccionista de El Tiempo Contigo. Una edición muy cuidada, que vemos que trae el Blu-ray de la película, un Blu-ray de extras muy interesante, la banda sonora original y un libreto que veremos a continuación. Vemos la portada con una ilustración preciosa de los dos protagonistas, el título de la película, y aquí vamos a darle la vuelta para ver lo que trae detrás. Es lo típico, trae una pequeña sinopsis, unas imágenes del filme, y el contenido de extras aquí desarrollado, que bueno, veremos a continuación, y veréis que está muy muy bien. Es una película que ya sabéis trae Selecta Vision aquí a España, la podéis adquirir en su web, y nada, vamos a verla por dentro. Vemos que esto es una contraportada que tapa la película, la apartamos momentáneamente, y aquí vemos una ilustración preciosa de la protagonista cayendo al suelo. Vemos que es una edición integral, lo ocupa toda la portada, la protagonista como digo, aquí cayendo. Y aquí en la parte de atrás vemos la ilustración que es la que tenemos aquí en la cubierta. Una ilustración muy bonita, también ocupa todo el frontal, y están los dos protagonistas. Y nada, vamos a ver el interior, lo que incluye. Aquí vemos dos ilustraciones también preciosas. Esta de aquí también es completa, aquí vemos al protagonista, ese puntito de ahí es Hodaka. Y bueno, aquí otra ilustración, los personajes cayendo, los dos protagonistas. Son dos ilustraciones muy guapas, han elegido unas muy chulas para poner las cubiertas. Como veis aquí se cierra y se abre bastante fácil. Y aquí vamos a ver el interior de lo que incluye. Comenzamos por esta parte, que aquí vemos el Blu-ray de El tiempo contigo. En este caso en la película no hay mucho más misterio. Vemos que aquí no hay nada debajo, simplemente viene el Blu-ray, no hay ninguna ilustración debajo del CD. Y aquí tenemos un Blu-ray de extras que es muy interesante. Contiene multitud de entrevistas, contenido extra... La verdad es que está muy muy bien y recomiendo encarecidamente este contenido del Blu-ray de extras. Pasamos a abrir la otra parte y vemos aquí que se sale la banda sonora de Ratwins, en este caso el CD original. Se agradece mucho porque es una pedazo de banda sonora, a mí me encanta, es maravillosa. Vemos tampoco que no hay ilustración, viene el CD. Y aquí en la parte derecha tenemos más contenido interesante. Tenemos un libro bastante gordo, con bastante contenido. Que bueno, ahora veremos a continuación por dentro. La apartamos. Y vemos que aquí hay un folleto con las canciones que viene en la banda sonora, en el disco que viene aquí. Y hasta aquí estaría la edición como tal. Falta ver el libreto, pero como veis es una edición muy cuidada. Sabré que se cierra fácilmente, tiene ilustraciones muy bonitas y vale mucho la pena. Y vamos a ver el libro. Un libro bastante completo, como digo. Vamos a ojearlo un poco, lo que trae por dentro. Vemos aquí una ilustración preciosa que viene a dos caras. Aquí también más ilustraciones que ya hemos visto anteriormente en el formato del... aquí, en el cartón. Son las mismas ilustraciones. Aquí vemos todo el contenido que trae este libreto. Viene con entrevistas, material de postproducción, de preproducción... La verdad es que está muy completo todo lo que trae y lo recomiendo. Aquí vemos las entrevistas, que ya lo pone aquí en el título. Vemos información del personaje, del actor de doblaje, el que le da vida al personaje de la película. Y es muy interesante todo el contenido que vemos aquí en el libro. Como veis está lleno de ilustraciones, muy completo, muy cuidado. La verdad es que no hay ninguna queja con el libro. Viene multitud de información para todos aquellos que quieran expandir. Aparte de ver la peli, informarse. Vemos personajes secundarios también muy bien introducidos en el libro. Un libro, ya digo, completísimo aquí. Bocetos de los personajes. Que siempre gusta ver este tipo de material cuando adquieres una edición coleccionista. Aquí el kimono muy chulo. Aquí más personajes. Aquí tenemos al gatete, uno de los mejores. Multitud de información, del equipo que ha hecho la película. Vemos más imágenes. Aquí el apartado de ilustraciones, que está muy interesante. También hay ilustraciones muy guapas. La verdad es que el tiempo contigo tiene unas fotos increíbles. Como estas que vemos de los protagonistas aquí. Y aquí una de mis favoritas. Esta de aquí es una de mis ilustraciones favoritas del libro. Aquí en modo chibi, los personajes. Si aquí cosas interesantes es material de preproducción. Como era la portada, al principio del tiempo contigo. Lo dicho, un libro imprescindible para aquellos fans de la película que quieran expandir el universo. Además de este unboxing que acabáis de ver del tiempo contigo. Os recuerdo que también tenéis la reseña de esta edición en la web de Raman Parados. Espero que la disfrutéis. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Suscribíos al canal. Dadle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que subimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gente, un saludo. Chao.